Queridos amigos, ya estamos de regreso y el día de hoy yo me encuentro feliz porque tengo una invitada súper especial, una artista internacional y con nosotros se encuentra Magda Torres Gursa, que ella es artista visual. Magda, es un gusto que estés con nosotros y que nos acompañes el día de hoy aquí en tu espacio. Ay, muchas gracias por la invitación, encantada. Oye, hermosa, pues bueno, estamos platicando del trabajo que tú haces, que la verdad es que me parece maravilloso. Yo le decía, de repente la gente no sabemos algunos términos del arte y también somos a veces escépticos de creer que esta imagen que ustedes están viendo va a ser algo que hayas hecho tú con tus propias manos, ¿no? Pintura. Sí, a veces piensan que son fotografías, pero esa es justamente la definición. El hiperrealismo es incluso, bueno, la definición es pintar más allá de una fotografía porque incluso le puedes dar algo de textura. Eso es lo que le da como un plus sobre la fotografía. Pero lo interesante, pues es que es una técnica que sí requiere mucho estudio y práctica. O sea, es que imagínate, a lo mejor para poder definir los ojos de este animal, ¿no? A lo mejor que se vea como algo real, casi casi una copia de una fotografía, ¿no? Que no es una copia porque lleva tu talento, tu arte y hacerlo, me imagino que te conlleva. ¿Cuánto tiempo te tardas en hacer una obra de arte? Pues me tardo de uno a tres meses. Yo pinto de seis a ocho horas diarias, excepto en los sábados y domingos. Pero, por ejemplo, lo que hice es del ojo. En el ojo tiene una huellita. Yo ese lo hice en una colaboración con Animal Karma, que es una institución que ayuda a los animales y a los ecosistemas. Y es altruista. Y entonces ahí tiene una huellita que es el logotipo de ahí. Pero, por ejemplo, cuando hago... Todos mis cuadros tienen... Vamos a suponer que te pinto esta copa, ¿no? Y en esta copa sale tu reflejo. Y entonces tú lo ves, tamaño 90 por 1, 40, suponte. Pero si tú te acercas con una lupa, ahí va a venir tu cumpleaños, tu nombre completo, cómo se llama tu empresa. Todo lo que tú quieras. Le he metido de 20 a 30 símbolos a cada una de mis pinturas. Oye, o sea, entonces aquí en el ojo podemos ver si ponemos más atención el logotipo de la empresa. Es un poco como el de la Virgen de Guadalupe que tiene Juan Diego. De ahí saqué la idea. No, no es cierto. No, pero sí me gusta esconderle algo interesante, ¿no? Que vaya un poquito más allá de una fotografía. Ok. La verdad es que sí es súper interesante. Yo le decía, de repente no sabemos qué es el hiperrealismo. Sin embargo, podemos ahí conocer un poquito con base al nombre, no siguiéndolo. Pero si ustedes, si desconocen un poquito de esto, podemos encontrar una definición en Wikipedia que es ya lo más fácil. Pero lo importante de esta definición es que déjenme les digo que les quiero presumir que Magda, para encontrar esta definición vamos a encontrar una imagen que ejemplifica lo que es el hiperrealismo, ¿no? Sí, bueno, la imagen define como la palabra, digamos. Y, bueno, obviamente con algunos otros compañeros que salen ahí, ¿no? Muy importante. Y esa imagen es una imagen tuya, ¿no? Sí. Bueno, la primera que sale, no sé, pero salió esa. Es una que se llama ahora del té. Ajá. Y son unas teteras que tienen varias pinturas, pero, por ejemplo, en la tetera principal sale reflejada un cuadro y ese cuadro sale siete veces, porque al ser una tetera, lo cóncavo y lo convexo te va haciendo diferentes reflejos y entonces sale, ya sabes, como que en la charolita y luego en la tetera y luego en la pancita de la tetera y luego en la tapita de la tetera. Oye, Magda, ¿en qué momento es el momento ideal para que te inspires a empezar a hacer una obra de arte? Ay, yo pinto de noche, muy seguido. Ok. Me gusta mucho. Tengo, mi estudio da un jardincito, que yo soy muy cursi y lo puse como de hadas. Ok. Entonces tiene unos poquitos que se prenden en la noche como luciérnagas y tiene un sonidito de una ranita y tiene haditas y así. Ajá. Y, no sé, me da mucha paz, me gusta mucho pintar ahí en la noche. Ok. Por ejemplo, cuando tú haces algo y trabajas en el hiperrealismo, siempre te basas en alguna imagen real, así como tengo aquí la fotografía y lo estoy haciendo. ¿Hay momentos también que haces algo así libre? Sí, mira, te explico. El hiperrealismo requiere un grado alto de detalle. Ok. Entonces tu mente, cuando tú tienes una ensoñación, por ejemplo, si tú llegas y me dices, Magda, quiero que me pintes un bosque con unas luces extrañas y entonces un tono azul, ¿no? Yo no puedo entrar a tu cabeza y saber qué tono de azul tienes. O sea, tú me dices azul y en mi cabeza se despliegan 300 tonos de azul, ¿no? Claro. Entonces, para realmente darle al coleccionista lo que quiere, no solo me va a sonar una imagen. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo una moto que me estoy basando en cuatro imágenes, ¿no? Ok. Entonces, pongo, es de una persona de Monterrey, entonces quería el Cerro de la Silla, entonces hice una investigación, saqué 15 fotos del Cerro de la Silla y luego la moto que es un regalo que le va a hacer a su esposo. Entonces, la moto del esposo en todos los ángulos, pero entonces tiene una etiqueta muy especial en la moto, entonces un acercamiento a la etiqueta y así, ¿no? Pero sí es necesario, este, por lo menos lo principal, sacarlo de fotografías porque si no, no te da el grado de realidad que queremos mostrar. Si tú te acuerdas, por ejemplo, de una persona, no tienes precisamente la información de cierta arruga. Claro. O sea, tú tienes como una visión general, ¿no? Sí, sí, sí. Y se vuelve algo muy etéreo, muy bonito también. Entonces, lo que yo le pongo como un plus, digamos, de la imaginación son los pequeños detallitos. Pero la imagen básica sí tiene que ser algo muy específico para que se vea así. Oye, Magda, ¿qué tan difícil o qué tan fácil es de repente lograr posicionar tu trabajo aquí en México, no? Platicábamos porque de repente la gente a veces no le damos valor a una obra de arte, no? Se ha vuelto muy popular o a lo mejor es más fácil y mucho más accesible decir imprimo algo, lo mando en marcar y se ve como una foto, como un dibujo, no? A ti en este caso, ¿cuál es tu opinión en base al valor que le damos los mexicanos a un artista como tú? Ay, gracias. Mira, la verdad es que afortunadamente yo he expuesto en el Museo Europeo de Arte Moderno varias veces en Barcelona y en algunas exposiciones que he tenido, por ejemplo, en Holanda, he vendido mucho allá. Ok. Y entonces la mayoría de mi trabajo no está en México. Pero tengo coleccionistas que han viajado mucho y que son personas muy cultas. Y te digo esto porque, o sea, para que alguien adquiera una pieza hiperrealista, sí tiene como que valorar técnicamente el trabajo que conlleva. Por ejemplo, yo con respeto a otras técnicas, pero, por ejemplo, algo abstracto no requiere tanto conocimiento a nivel técnico. Ajá. Ajá. O sea, tienes que tener un feeling muy bonito y saber un poco de colorimetría y entonces dónde aplicar ciertos colores. A veces incluso son aventar la pintura y como caiga, ¿no? Es un poco más lúdico, un poquito más ligero. Ajá. Y el hiperrealismo es, a nivel técnico, es muy riguroso y además tienes que tener mucha práctica. Bueno, a ver, te lo voy a explicar así más, más así. Ajá. Digamos que tú tienes tu coordinación motora gruesa y tu coordinación motora fina. Si tú vas a trabajar con una brocha que es ancha, pues tu coordinación va a ser desde el hombro, ¿no? Y incluso como en una posición casi de tenis, ¿no? Y vas a aventar así. Cuando haces abstracto, muchas veces lo hacen en el piso y avientan pintura y avientan arena y texturas, ¿no? Ajá, sí. Y para que tú más o menos te des una idea, el hiperrealismo en su mayoría está hecho con un pincel del cero. Ok. Entonces tu grado, tu movimiento es este. A veces te anclas, ¿no? Así, y tu movimiento va a ser un poquito más amplio. Luego un poquito de muñequeo, ¿no? Y a veces el codo, pero no es algo tan libre, digamos. Ok. Aparte yo creo que el hiperrealismo llega casi, no sé, no casi, o podríamos decir que llega a la perfección de la imagen, ¿no? Y por ejemplo, lo que dices tú, otro tipo de pintura, pues la verdad es que ahí eres libre, ¿no? De lanzar lo que quieras sin esa definición exacta de una realidad cercana, ¿no? Sí. Bueno, mira, ya con la práctica, también en el hiperrealismo puedes ser libre y puedes ser creativo. Por ejemplo, algunas personas que hacen otro tipo de técnicas dicen, no, es que los hiperrealistas no son creativos, es como copiar, ¿no? Ajá. Pero nosotros a nivel riguroso, pues sí copias algunas cosas, como te digo. Tú tienes, si yo te dibujo a ti, tienen que ser perfectas las proporciones de tu rostro. Bueno, yo no hago retrato ahorita, me estoy especializando en pintar metales y cristal. Pero, de todos modos, o sea, tienes que ser muy riguroso en las proporciones, tienes que ser muy riguroso en la perspectiva, en la colorimetría, o sea, que sean los tonos exactos. Pero, sí puedes ser muy juguetón y ya volártela en otras cosas. Yo, por ejemplo, meto unos dejos surrealistas, porque yo hice muchos años surrealistas. ¿Sí ubicas el surrealismo? Sí, sí, sí. Más o menos como Dalí, como... Ajá. Pero, por ejemplo, aunque sea algo, aunque digan, bueno, no hay creatividad, digo, es tener ese talento para poder hacerlo, porque a mí ponme a hacer algo, aunque sea hiperreal, y la verdad es que te voy a hacer este nombre. No vas a decir esto, no tiene ni pies ni cabeza. Es que, ¿sabes qué? Tienes que saber dónde. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí lo podrías hacer, pero te voy a explicar. Tienes que saber dónde, suponiendo que esto es algo metálico, ¿no? Ajá. Y entonces tú te quieres poner bien creativo y hacer aquí un elefantito. Ajá. Pero va a estar complejo. ¿Por qué? Porque tienes que tomar en cuenta la reflexión del metal. Qué tan cóncavo es, dónde refleja, porque como tú sabes, el metal distorsiona la imagen. Así es. Y entonces, rigurosamente, pues, está difícil saber exactamente por dónde y cómo se va a distorsionar. En cambio, puedes ser creativo en otras áreas, en el fondo, ¿sí me entiendes? Magda, ¿en algún momento has dejado de lado un poquito ese hiperrealismo y te has tomado la libertad de decir, voy a hacer esto, a ver qué sale? Porque estaba inspirada, porque me llegó el sentimiento. Sí, claro. Ahorita acabo de hacer una esfera así, porque ya tuve un cuadro pesado y dije, ay, voy a hacer algo bien light, ¿no? Ajá. Pero fíjate, yo empecé haciendo escenografías para teatro. Ok. Una de las primeras escenografías que hice fue El Violinista en el Tejado. Entonces hice un pueblo que sale en la historia, que se llama Natapka, y entonces son una serie de casitas, y ese telón media, por ejemplo, 40 metros por 3 de alto, porque era un teatro grande con piernas y todo, ¿no? Ok. Y entonces después hice surrealismo como 6 años, puras cosas muy locas, o sea, paisajes, mundos mágicos, hacías de cuenta un árbol y entonces en el tronco tenía un hueco y ese hueco te llevaba a un mundo fantástico, un mundo mágico, ¿no? Ok. Y luego me entró una onda con los viajes en el tiempo y entonces hacía cosas así relativas a eso, y relojes y así. Y hasta ahora es que ya hice el hiperrealismo, por eso puedo jugar un poquito con eso, porque ya tengo como esa... Más manejado, otras técnicas, otro estilo, ¿no? Exacto. ¿Hay algo que tengas en mente que digas, este, a Magda le falta hacer esto y es algo que tengo planeado y que no me ha animado, este, o no he tenido el tiempo, no le he dedicado las horas para poder hacerlo? Bueno, pues mira, la verdad es que cuando voy teniendo ganas de hacer algo lo voy haciendo, hasta ahorita no tengo pendientes, pero no dudo que me falten un montón de cosas por hacer y además siempre tienes que seguir aprendiendo y tienes que mantenerte... En la pintura sabes que es bien importante ser humilde, porque cuando crees que ya estás así, que pintas mucho, muy bien y eres muy bueno, dejas de aprender y la pintura evoluciona también. Ok. Y, por ejemplo, ahorita, en cuanto a técnica, yo antes pintaba la técnica italiana, que es con veladuras, con impastos, también poníamos, por ejemplo, medio, el medio era el aceite, porque el óleo es de aceite, entonces el aceite de linaza y ahorita, por ejemplo, ya quiebro la pintura con alquídicos y es un proceso químico que es interesante, así que este digo un poquito es rapidísimo. Sí, sí, sí. Los óleos secan por oxidación, acrílico, acuarela y todas las demás técnicas secan por evaporación y el óleo seca por oxidación, como cuando muerdes una manzana y se oxida, entonces así seca el óleo. Entonces hay una nueva técnica que se llama alquídica, en la cual quiebras ese proceso oxidativo para que, como su nombre lo indica, alquídico, el alcohol que contiene ese, que no molesta al pigmento, hace que evapore diferente y entonces te da tiempos de secado mucho más rápido y más manejable para hacer algunas cosas. Órale, qué interesante. ¿Cómo te defines, Magda? ¿Cómo se define Magda Torres como persona? Ay, se me hace horrible definirse a sí mismo, ¿no? Pero podemos tener una idea. Puedes decir, no, sí, soy muy pasional, soy enojona, este, ¿cómo te defines? A veces decimos la personalidad de un artista, ¿cómo puede ser, no? A veces llega a nacer hasta como un mito para toda la gente, ¿no? Pero tú, ¿cómo te podrías definir a grandes raros? Pues mira, si me tuviera que definir, creo que soy una persona que me gusta mucho ver los detalles de la vida, valorar lo de, o sea, los detalles de la vida, que un poco va de eso mi pintura, ¿no? De enseñar esos pequeños secretitos y momentos mágicos y así. Este, he superado muchas cosas en mi vida, o sea, la verdad es que tengo bastante mejor carácter que cuando era niña, por ejemplo. Ajá. Este, y pues no sé, me gusta llevarme la leve y ser easygoing y no estarme ahí, como no ser una gente complicada, ¿sabes? O sea, yo le huyo mucho a eso. A los problemas. Pues sí, a los problemas, pero sobre todo a ser complicado, porque los problemas a veces son bien poquitos, y uno se hace así unas historias súper impresionantes y ¡ay! le dices, por tan poquito, exacto. Pero es que cuando es tuyo el problema lo ves grande y cuando es otra persona lo ves pequeño, ¿no? Así es. Y yo pienso que la, una de las secretos de la vida está como no darte tanta importancia de hacer tan grande todo, ¿no? Así es. Descartamos la, la pintura, ¿cuál es otro de tus pasatiempos? El tenis me gusta. Bueno, a esto te dedicas, ¿el tenis? Bueno, la pintura, de eso vivo, es mi pasión, es de donde gano dinero, de lo que vivo y lo que me mantiene, yo creo que el 70% de mi mente ocupada, ¿no? Pero obviamente, pues, mi familia, el amor por mis perros, me gusta mucho el tenis, me gusta mucho hacer ejercicio, ir al gimnasio, y ahorita, ¿sabes qué traigo un rollo bien loco? Es que es el biohacking. Ok, ¿qué quieres? A ver, pláticamente. Ay, como hackear el cuerpo así para no verte tan anciana. No, yo tengo casi 50 años, tengo 49 años, y entonces me di cuenta que, o sea, si te alimentas bien, si duermes tus ocho horas, o sea, haz de cuenta que somos tamagotchis, ¿no? Y hay mucha gente que descuida lo básico, que es comer lo suficiente y lo adecuado, dormir lo suficiente y lo adecuado, mover el cuerpo, que para eso está hecho, y no para estar ahí acostado, haciéndole así. Ajá. Este, que había un video bien impresionante de un niñito que está como dormido, y está haciéndole así, dormido, y me impresionó muchísimo. Ajá. O sea, de que ya estamos en el celular. O sea, haz de cuenta en las cavernas que hacíamos, corriendo, buscando, no sé qué, que ahí viene el tigre, corres, una valla, te comes tu valla, ¿no? Sí. Y ahorita este es el movimiento, ¿no? Sí. ¿Qué onda? Necesitamos mover el cuerpo. Y ya te duermes hasta con la posición de las manos en el celular, ¿no? Ajá, ¿no? Así. Entonces, estás ahora trabajando en eso, en caquear el cuerpo. Pues es que me gusta, me gusta la idea de ver, por ejemplo, qué haces si te bañas con agua fría y no caliente, o cuánto ejercicio tienes que hacer al día, por qué tenemos que dormir ocho horas. Yo durante algún tiempo dormía cinco horas y decía, ay, no importa. Ajá. Y tengo una tía que es guapísima, que tiene ochenta años, pero se ve de sesenta, y me regañaba mucho y me decía, no, es que el sueño de belleza, Magrita. Ajá. Y yo decía, bueno, pues tampoco es tan importante ser tan, o sea, bonita, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué crees? Te resta un montón de años de vida y te resta salud y tus células no se acaban de, pues, de reponer, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas más o menos, este, averiguando y aplicando poquito de esto? Pues, como dos años. ¿Dos años? Sí. Órale. Y sientes tú que ha habido algún resultado positivo. Sí. Claro que cuando cambiamos la alimentación, cuando nos cuidamos, como dices, los hábitos, la verdad es que se nota el cambio, ¿no? Y en el carácter también, ¿eh? Sí. Porque si duermes más, estás de mejor humor. Sí, ¿verdad? Parece que no, o sea, parece algo bien sencillo, pero es real, es real. Oye, pues yo creo que mucha gente deberíamos de aplicar esos hábitos en nuestra vida, y este, por salud, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí. Oye, nos acaba de llegar, te acaba de llegar. Bueno, nos acaba, yo me incluyo. Sí, porque acaba de llegar ahorita. Platícame de este libro y este reconocimiento que te acaba de llegar. Ay, gracias. Este es un libro italiano que hicieron, pues, como un concurso en la carrera de arte, como viendo tu trayectoria, ¿no? Se llama Career Art Award, aunque son italianos, lo hacen en inglés porque ellos explicaban que el inglés es el lenguaje universal, ¿no? Bueno, el que más se usa. Ajá, sí. Se llama, es la Fundación Efecto Arte, y entonces me premiaron esta pieza que se llama La Diosa de la Velocidad, y estoy muy contenta, ahorita nos llegó. Y ahí dice que certificado de participación al artista por su valor artístico. Y bueno, a mí lo que me interesó de esto es que son curadores, o sea, es gente que sabe de pintura, es gente que hace curaduría en museos, es gente que ha pintado. Bueno, este es el reconocimiento que llega, y en este libro viene una recopilación de diferentes obras de arte, y en esta, como ella nos mostró, en específico viene la tuya, ¿no? Sí, pero hay de muchos artistas del mundo. De México. Sale mucho japonés. Pues viene de diferentes partes, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí pueden ver la obra de arte, y la verdad estar en este, es que como un catálogo, ¿lo podemos llamar o cómo? Sí, es como un catálogo del arte moderno, mira, por ejemplo, la persona que está al lado se llama Ana, y es polaca, ¿no? Es, ajá. Ajá, es polaca, y así. O sea, vienen de Argentina, de Austria, es como un catálogo de obras de arte. Actual. Actual, del 2023, y bueno, aquí aparece este. Y este, por ejemplo, ¿cómo se puede conseguir? En este caso, ¿te lo enviaron a ti junto con tu reconocimiento? Pues, ¿sabes qué? Vas a decir que qué, este... Bueno, ¿cómo se puede conseguir? Es que no quiero irme mal, pero lo repartieron en San Remo. No, hay un casino que se llama Casino Theater, que está en San Diego, digo, en San Remo, perdón, que está en la costa norte de Italia, y ahí lo podías adquirir, o sea, ya no puedes. Órale. Oye, y aquí, por ejemplo, ¿cómo te pasó? Lo dieron ahorita en septiembre. Llegaste, tú mandaste tu obra de arte, la escogieron, platícanos un poquito de cómo llegaste. Pues, ellos eligen, como te digo, son curadores, ellos solo se mueven a nivel museo. Entonces, si tú en alguna ocasión has expuesto en algún museo, yo he tenido la fortuna de ser pieza del mes en algunos museos. Entonces, cuando eres pieza del mes, hazte de cuenta que la curaduría del museo ve las exposiciones y elige una pieza, y entonces la ponen en una pared solita. En vez de estar en una sala con más personas o con más obra, la ponen en una pared solita. Y entonces, lo que ellos hacen es que ven todas las piezas del mes de las curadurías de diversos museos y eligen y hacen sus catálogos. Ok, ¿cuánto tiempo llevas, Magda, trabajando en esto? ¿En el arte? En el arte, sí. Bueno, mira, es una historia un poco extraña. Mi mamá era pintora y entonces, ella era pintora, psicóloga infantil y educadora. Y ella trabajaba en una escuelita aquí que se llamaba el Tinkerbell. Bueno, se llamaba el Tinkerbell. Y entonces, una de sus mamás del Tinkerbell le dijo que pusiera una escuelita. Y entonces, ella dio unas clases de pintura en la tarde y empezó. Pero, en aquellas épocas en Cuernavaca, haz de cuenta, ella abrió sus grupos un viernes y dos meses después tenía 400 alumnos. Ok. Yo tenía 11 años. Entonces, lo explico así porque, ay, no crean que porque yo era una gran artista. O sea, mi mamá en su urgencia, esa es la verdad, me dijo, Magdita, ayúdame, enséñale a este niño y enséñale a este. Y yo decía, mamá, yo no sé nada. Pues, seguro pintas mejor que ese niño de 6 años. Órale, ponle la muestra. Y así, o sea, ahora sí que me aventó al agua. Y, pues, empecé a dar clases a los 11 años de ese modo. Ajá. Muy rústico. Pero luego, pues, ya conforme fui creciendo, enseñando aprendes mucho también, ¿no? Claro. Y viendo cómo ella explicaba y cómo, pues, ahora sí que me enseñó a pintar sin querer. Y, de repente, un día me dijo, ay, ¿sabes qué? Los viernes ya no voy a hacer el grupo de las mamás, de las señoras, te las encargo. Y, entonces, yo empecé a dar clases a los 17 años a señoras de 40 y 50 años. Ok. No sé si lo hacía bien, ¿eh? Hasta ahorita no ha habido quejas, pero a lo mejor eché a perder cuadros. Pero empecé a dar clases muy chica y, pues, luego me metí a Bellas Artes. Luego estudié técnicas y materiales en las artes visuales. Luego estudié en la salle y así. Estudié óptica, estudié fotografía. Y he estado, hasta ahorita, ahorita estoy también estudiando. Sigo estudiando. Oye, ¿en algún momento dijiste o pasó por tu mente, me voy a dedicar a otra cosa? Fíjate que sí, a los 18 años me entró la rebeldía y dije, no, yo quiero brillar con luz propia. Yo no quiero ser un clon de mi mamá. O sea, andaba yo acá, loquilla. Y dije, no, yo no voy a ser pintora. Ya la pintora de mi familia es mi mamá. Ajá. Y entonces me metí a la carrera de psicología. Ok. Y estaba yo en el propedéutico de psicología cuando un novio que tenía yo, que era argentino, estábamos jugando una cosa que se llama squash, bueno, squash. Ajá. Y llegó su sobrino y entonces yo me salí y entonces empezaron a jugar y se salió la bola y me pegó en el ojo. Ok. Y entonces me caí desmayada, amanecí en la Cruz Roja, perdí la conciencia, llegaron muchos médicos y me dijeron que me tenían que sacar el glóbulo ocular porque fue un accidente bastante fuerte. Tenía yo un coágulo, entonces el coágulo se te puede ir al cerebro si te acuestas, o sea, tenía un rollo ahí fuertecillo y me dijeron, no, lo mejor y lo más recomendable es quitarlo porque realmente ya está bien destruido el ojo. Ajá. Y entonces yo me puse muy rebelde y dije, no, ¿cómo me lo van a quitar? No. Y yo le dije a Dios, oye, ¿qué onda? ¿Tuerta los 18? ¿Es en serio? Ajá. Y entonces ya empecé a rezar mucho y a pedirle mucho a Dios, la verdad, porque dije, por favor, no quiero que me pase esto. Y en poco tiempo, el 10 de mayo, que es mi cumpleaños, yo nací un 10 de mayo a las 10 y 10 de la mañana. Ok. Y el 10 de mayo, esto fue un 8 de mayo o 7, y el 10 de mayo fui a que me hicieran la operación. Me iba a atender un doctor que se llama Otto Solórzano, que es un oftalmólogo de aquí de Morelos, y me quitaron una pomada, lo que me habían puesto ahí en la Cruz Roja, que es una pomada y luego una gasa y luego una venda y luego así todo. Me quitaron todo y que veo. Y le digo, oiga, estoy viendo. Ya me estaban poniendo el oxígeno, el eso que duerme en la anestesia. Y entonces le digo, ay, estoy viendo, estoy viendo. Y me dice, no, ¿cómo va a ser, señorita? Le dice a la enfermera, lo que hace la gente para que no la operen. ¿Cómo va a saber? Y le digo, no, 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 es en serio. Yo, usted trae aquí el cubrebocas y la señorita lo trae en la cabeza. Y dijeron, a ver, mándale a fondo de ojo y chéquenle. Y me fueron a, te ponen unas gotas que te dilatan la pupila. Y dijeron, ¿y el coágulo? ¿Y el coágulo? Y buscando el coágulo y no estaba. Entonces me dijo, pues mira, vas a tener que dormir sentada porque no sabemos dónde está el coágulo. Y el coágulo desapareció. ¿En serio? Desapareció hasta la fecha. O sea, como un milagro, ahora sí como la cosa es guay. Pero como un milagro, ¿eh? Me llegó un airecillo así y yo sentí, no, pero pues sí desapareció, ¿eh? Y hasta ahorita no apareció. ¿Y qué crees? Literal, ¿eh? Me hicieron mi análisis porque pues ya estoy viejilla. Ya vamos, ya estamos entrando al totón. Ajá. Y me hicieron mi análisis de la vista y veo más con ese ojo que con el otro. ¿En serio? Te lo juro. Y bueno, y ahí fue donde cambias y decides. Ah, pues sí. Ya después, cuando yo estaba así, estuve ciega unos días porque pues te tapan el ojo. Y entonces, por precaución, para que no muevas, te tapan también el oto y es ciega. Dije, no, qué horror. ¿Cómo le hago para quitarme esta ansiedad si yo me la quito pintando? Ajá. Y ahí me di cuenta que la pintura era bien importante en mi vida. Y dijiste adiós a la psicología. Me dieron un pelotazo para recordarme que tenía que llegar a la psicología. Sí, sí. Oye, la verdad. Pero me sigue gustando mucho la psicología, ¿eh? ¿Sí? Y me gusta mucho analizar. Ahorita ya te analicé. Nada de ser tú. No, pues, bueno, yo estaba diciendo, no, nada más pensé y dije, no, oye, me está diciendo que ya estamos grandes a los cincuenta, ¿no? Ay, no, ¿verdad? Estamos jóvenes, amiga. ¿Tú qué edad tienes? Pues cuarenta y tantos también. También hay nada. Estamos en los cuarenta y tantos. Es que ya, fíjate que creo que los cincuenta de ahora no son los cincuenta de nuestras abuelitas y así. Sí, ya, yo antes veía y decía gente de cincuenta y ya se me hacía que ya estaban grandes. A lo mejor así nos ven, ¿no? No, no sé, a lo mejor le voy a preguntar a mis sobrinas que tienen dieciocho, diecisiete. Oye, ¿cómo me ves? Exacto. ¿Cómo me percibes? Por favor. No, pero te ves muy bien. No, gracias. Igual, amiga. Y voy a aplicar eso de jaquear el cuerpo para cuidarnos y tener una mejor calidad de vida. Magda Torres Gursa, te agradezco muchísimo, la verdad. Yo feliz y encantado de estar platicando contigo. Ay, qué lindo. Tienes una vibra muy padre. Gracias. Y aparte un talento único. Te digo, o sea, la verdad es que para ser yo creo que una pieza hiperrealista, híjole, yo creo que necesitas mucha dedicación, este, no sé, es un arte lo que tú haces. Este, aquí lo vemos reflejado en este regalito que me trajo el día de hoy. Para que anotes tus hackeos. Aquí hacemos, o anotamos el hackeo o aquí lo utilizamos para hacer el siguiente libro, ¿no crees? Ah, bueno, me gusta, me gusta. Y recordando esta imagen que la verdad es, este, siempre, pues yo creo que ver algo bonito, algo agradable, la naturaleza te da tranquilidad, ¿no? Gracias. Mi querida Magda, ¿qué planes tienes para, para este año? Que, bueno, ya casi se acaba el año que viene para Magda. Pues bueno, disfrutar. La verdad, seguir pintando y algunas exposiciones que vayan saliendo. Mira, la verdad es que expongo poco porque es bien complicado juntar. Ahorita, por ejemplo, me, ay, ya nos vamos y yo acá sigo platicando. No, 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 dime. Pero bueno, me ofrecieron un espacio en el Museo Diego Rivera que está en Guadalajara, creo. Pero me piden 30 piezas y yo, bendito sea Dios, cuadro que pinto, se va vendiendo. Entonces, me es bien difícil ahí molestar a los coleccionistas. Oiga, el cuadro que le vendí, préstemelo porque lo voy a exponer. Entonces, por ese motivo, es que ya no he hecho tantas exposiciones individuales. Ok. Entonces, he participado en algunas exposiciones, he expuesto en el marco del Día Internacional del Arte en el Museo Cuevas, en varios museos de aquí de México también. Pero no tengo así algo muy próximo para mostrar las obras. Ok. La verdad. Pues Magda, te agradezco muchísimo. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Pues Magda Torres Gursa. Magda Torres Gursa. Así en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. Sí, pues TikTok tengo solo un video. Solo un video. No se esperen mucho de mi TikTok. Pero Instagram, ahorita estoy empezando a poner más cosas. Y Facebook, que es el que venía trabajando. Es que el Instagram lo abrí apenas hace dos años. Ok. Pero pues bueno, ahí pueden encontrar y pueden saber un poquito más acerca de su trabajo, de su pintura. Ella es Magda Torres Gursa, yo soy Toto Camacho y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Gracias a ti, feliz de estar aquí, muy contenta. Nos vemos hasta la próxima, gracias. Gracias.